Oraciones Volumen brutal, fuego líquido sábado La necesidad de bailar solo por bailar Cielo limpio, calido, salado Horizonte pintado de cal Lejos del rumor, turbio de los semáforos Doy un salto atrás, en mitad del Atlántico Oe, solos orígenes Oe, pilla del sol Oe, sueños y libres Oe, isla del sol Cuerpos, évalo, trueno, tambor Corazones, caoba y charol La sensualidad como nuestra segunda piel La necesidad de vivir y dejar vivir Oe, sueños y libres No es, y se adorizó No es, solo sonido